Vamos a ver esto para acá, y vamos a ver lo otro. Bueno, ante todo, gracias por sumarse. Les cuento, para mí todo esto del testing siempre fue un tema. No me gustaba mucho testear las aplicaciones. Y creo que parte del mayor problema que tenía era que no sabía cómo hacerlo. De hecho, al día de hoy todavía me cuesta mucho, porque las herramientas cambian. Por suerte ahora se va haciendo un poco más fácil. Pero bueno, me tocó de que en este último cliente que estoy trabajando, me pidió que empiece a testear más. Y tuvimos que llegar a un consenso de qué se testeaba. En principio les cuento que estamos usando Redux, como saben el Lightning tiene que ver con eso. Y el qué se testeaba tenía que ver con, bueno, ok, tenemos un montón de cosas. Testear los componentes a veces puede ser un poco tedioso, dependiendo de lo que quieras testear. Así que decidimos enfocarnos en Redux, que tiene toda la parte de lógica de negocio. Y dentro de Redux tenemos dos cosas. Una es las acciones que se ejecutan. Como todos saben, Redux es un store global, en el cual tenemos acciones, dispachamos las acciones y esas acciones cambian cosas en el store. Y por otro lado estaban los Thumbs, que es la implementación que nosotros utilizamos de Redux, que te permite manejar algunos, no diría side effects, pero por lo menos interactuar un poco con varias acciones. Entre ellas podés hacer un fetch en una API y después cambiar cosas de vuelta en el store. Entonces decidimos ir por esos dos lugares. Yo no sé si tiene sentido, tal vez tendría que haberlo traído todo armado, pero voy a hablar de hacerlo dentro de todo rápido, porque esta es una implementación de QR de Datap, que está por defecto. Entonces lo primero que voy a hacer es, voy a traer estos dos, vamos a arrancar por el store. Voy a crear una carpetita de Yomar Redux, y dentro de la carpetita de Yomar Redux vamos a crear un store.typescript. Hace un tiempo que vengo usando TypeScript, la verdad que me resulta útil, está bueno, me gusta y ayuda a trabajar, sobre todo en equipos grandes. Voy a importar algunas cosas de esta librería, si no la conocen es como la crema de Yomar Redux, básicamente, lo último de lo último. Es un conjunto de herramientas que viene para trabajar con Redux, y ahora se les voy a montar un poquito cómo funcionan. Voy a estar laburando con Thumbs, entonces voy a importar los Thumbs Actions de acá de React Thumbs. Voy a agarrar y voy a exportar un Initial State, que voy a estar utilizando en mi aplicación. Y después voy a estar exportando también los Redusers, que no sé si lo voy a estar usando, pero puede que sí. Vamos a crear un Root Reduser, que básicamente lo que hace es combinar todos los Redusers que le voy a estar pasando. Esto lo voy a copiar y pegar, va a ser más fácil. Acá básicamente vamos a crear el Store. Configure Store es muy parecido al que viene por defecto en Redux. Segundo que tengo la garrenta seca. Y le vamos a estar pasando los Redusers, acá con el Combine. Los Middlewares. Lo lindo que tiene el Redux Toolkit es que viene con un conjunto de Middlewares copados, o sea, Logger y todas esas cosas, que ya las tienen por defecto. En Redux básicamente le defino si lo quiero o no quiero, si está en producción o por ahí va la cosa. Después voy a estar creando algo que se llama Root State. Que básicamente voy a estar tomando la implementación de lo que son mis Root Redusers. O sea, voy a estar tomando todo lo que trae esto y me va a crear, me va a inferir el tipo, digamos. Y después voy a estar creando... Acá lo voy a copiar y pegar porque no estoy muy seguro. Es algo que utilizamos, representó uno de los muchachos. Es el Return Type de los Thans que voy a estar utilizando después. Que básicamente tiene una promesa que devuelve Boins a nada. Le paso Root State y después esto no estoy muy seguro, así que no me voy a explayar por ahí. Y por último tengo también este app Dispatch. Que va a ser type of the store.dispatch. Y voy a estar exportando de manera default el store. Rafa, ¿estás entendiendo todo? Decime si tengo que hablar más lento, por favor. ¿Está bien? Está bien. Espectacular. Voy a volver acá y como ustedes saben, Redux se propaga a través de la aplicación, por algo que se llama un provider, que básicamente pasa todo como fuera un context, va para abajo y de esa manera nosotros podemos acceder a las cosas. Voy a estar importando lo que haga falta. Y esto va a quedar más o menos así. No sé cómo voy a hacer esto. Voy a crear módulos. Y voy a crear dos modulitos. Voy a mostrarles lo que yo haría con respecto a, no sé, usuarios e implementación de mensajes. Que se me viene a la cabeza. Tengo, por ejemplo, User. Y tengo un banner. Vamos a imaginar, ¿no? Porque no voy a mostrar nada de gráfico. Dentro de cada uno de estos archivos voy a crear algo que se llama Slice. Que básicamente es la implementación de React Toolkit. Viene con, no sé ni cómo explicarlo, el Slice es un complemento de cosas. Que va a permitirme exportar las acciones, los tipos. Bueno, ahora lo vamos a ir viendo juntos. Voy a agarrar y empezar a escribir este Slice. Voy a importar. Payload Action y Create Slider de React Toolkit. Vamos a agarrar y definir algunos, un enum para lo que son los banners. Yo quiero crear unos banners, algunos tipos de banners, y voy a decir, che, o sea, puede estar todo bien, success. Esto tiene que ser un igual. Puede estar todo mal, un error. Sorry for this. One second. Y por último, warning. No sé qué voy a usar de todo esto, pero lo voy a crear. Vamos a crear un initial, perdón, la interfaz de este state. Si alguien tiene una pregunta con algo de todo esto, estaría bueno hacerlo dinámico, o sea, pueden preguntar en cualquier momento. Voy a crear una interfaz que se llama banner state. Y este banner va a tener dos, digamos, propiedades. Una va a ser message, que puede ser un string, o puede ser null, porque por defecto va a ser null. Y va a tener un type que va a ser de tipo banner type, o va a ser null. Ahora van a ver que yo voy a estar exportando un initial state, que es de tipo banner state, o sea, que va a tener que seguir esta, digamos, esta definición. Y por defecto, mi mensaje va a ser null al principio, y por defecto, mi tipo va a ser null al principio, porque no tengo nada, y no me interesa que tenga nada. Voy a crear un nombre a este slice, y lo voy a exportar, porque seguramente lo utilice en algún lugar. Vamos a ponerle slice name, y lo vamos a llamar banner, y voy a crear el slice. Banner slice, es igual a create slice, y acá me va a pedir algunas propiedades. Una es el nombre, que va a ser este de acá. Va a necesitar un initial state, que ya lo tenemos por acá. Y después va a tener los red users. Acá vamos a estar definiendo toda la lista de acciones Reducer sería la lista de actions. Te invito que tengo que hidratarme. Es el momento de la cerveza. Por acá vamos a, digamos, a obtener lo que son las acciones y el reducer, de quién, de banner slice. Esto de acá me devuelve estas dos cositas, tal vez se devuelve una que otra cosa más, pero en principio vamos a ver eso. Y vamos a exportar por defecto el reducer. Bueno. En principio, algo que aprendí hace poco. Por eso, insisto, si quieren hacerlo dinámico, creo que va a ser mejor, porque yo no sé todo y si lo pongo a hacer, entre todo va a ser mejor. Más divertido. En principio yo sé que voy a querer estar actualizando el banner, ¿verdad? Voy a querer cambiar cosas dentro del estado y tengo el mensaje y el título. Muchas personas sabían algo así como set banner, ¿verdad? Bueno, este set banner, yo podría hacer esto, de hecho lo voy a arrancar así, pero después le voy a explicar algo que me di cuenta que no sirve. Voy a decir, este me recibe el stake y después toma el payload y yo lo voy a llamar banner para poder, vamos a entender bien qué es lo que me está trayendo el payload. Payload, Payload Action, que me parece que me importé por acá. Voy a decirle que el payload va a ser del tipo, va a tener un mensaje, que es un string, y va a tener un tipo que es un banner type, ¿verdad? ¿Y qué es lo que haríamos acá dentro? state.message es igual a banner.message y state.type es igual a banner.type. Bueno, banner.type. Ahora bien, ¿qué problema nos trae esto de acá? El problema que nos trae esto es que, esto me lo dijo un compañero, un pequeño niño muy inteligente que ya no está más con nosotros y todos los traeré, yo los traeré por lo menos, me dijo, tenemos que intentar en lo posible no hacer setters. porque el hacer setters nos imposibilita de alguna forma y no quiere decir que no lo hagamos porque en algunos casos va a ser necesario, el hacer setters nos va a restringir o no nos va a permitir nosotros tener la claridad, tal vez esa es la palabra, o la previsibilidad de lo que va a suceder dentro de las funciones. Yo sé de que acá en este set banner voy a recibir un mensaje y un tipo y voy a estar sentiándolo. Pero, y si yo quiero definir mensajes más específicos y después lo quiero testear, y tal vez podamos hacer algo un poco más interesante, y en vez de hacer un set banner podemos establecer lo que queremos guardar. Por ejemplo, yo le dije que vamos a estar trabajando con un usuario, ¿verdad? Entonces, el usuario en algún momento se va a registrar y si el usuario se registró correctamente, users authenticated. Podría ser una acción, ¿no? Porque recuerden que lo que tenemos acá son acciones. Nosotros ejecutamos acciones y si nosotros tenemos una acción específica, payload banner, en realidad, perdón, no necesitamos nada de todo esto. Podemos agarrar y decir el state es básicamente el state de la aplicación y podemos decir state.mesis es igual a el usuario, vamos a escribirlo en inglés para que no se ofenda, the user has the has authenticated. Y por otro lado tenemos el tipo y vamos a decir que siempre, siempre, en todos los casos nuestro banner type va a ser success, ¿verdad? De esta forma, nosotros vamos a poder testear esta acción de una manera no solo intuitiva sino que vamos a estar seguros que es lo que vamos a estar esperando. Voy a correrme de esto que les mostré acá arriba y me voy a quedar con esto de acá. y voy a exportar esta acción yo la tengo acá porque la estoy sacando de acá voy a hacer un export const se va a llamar de la misma forma de donde lo va a sacar esto de actions y voy a crear un un selector solo para que vean cómo se usa aunque no creo que lo usemos. Get banner va a agarrar el state el state lo va a traer del root state que hice más arriba por acá no sé de dónde salió el root state era este de acá que lo inferí a partir de los re-users que yo le pasaba acá re-users ok o sea de que yo esto de acá en realidad tenía generales no habría que hacerlo porque todavía no encontré una forma porque esto crea una circular dependency no trae problemas pero podría así que lo menciono hay que tener cuidado con esas cosas y el link muchas veces les ayuda a no cometer esos errores y acá voy a estar devolviendo digamos el state entero ¿verdad? entonces ahí estamos payload action no lo voy a estar necesitando al menos por acá también lo necesite más tarde tenemos nuestro slice tenemos nuestras acciones exportamos el re-user acto siguiente lo vamos a traer por acá yo me hice un machete una ayuda a memoria y vamos a estar importando digamos el initial state y lo voy a llamar banner initial state básicamente y ya que estamos voy a importar también el slice name sí no tiene mucho sentido que sí lo voy a poder utilizar ¿por qué no lo voy a usar? vamos a llamar banner va a recibir el initial por acá banner va a recibir el initial state y por acá banner bueno va a ser el re-user y acá cerramos el circulito vamos a hacer algo parecido con el usuario ahora vamos a crear el slice a ver un segundito voy a agarrar y importar el payload action el create el create selector vamos a importar el root state voy a exportar un interfaz que se va a llamar user que esto lo pueden tener acá o lo pueden tener en un data type en un data folder mejor dicho donde vamos a estar recibiendo un usuario básicamente o sea vamos a definir qué tiene el usuario tiene estas propiedades por acá tiene un edge que es un number vamos a definir la interfaz para el user donde el usuario va a tener un profile que puede ser de tipo usuario o null porque en principio no va a tener nada y va a tener el usuario se va a autenticar esto podría estar en un authentication slice pero lo vamos a dejar acá así lo hacemos authenticating vamos a llamarlo así lo hacemos dentro de todo sencillo es un booleano entiendo bien Rafa ok es así no problema perfecto vamos a crear el initial state initial state el initial state va a requerir o sea va a ser del tipo user state y vamos a decirle que profile por defecto null y que authenticating por defecto es forks bueno no está autenticando nada esto no lo estoy usando me di cuenta recién se va a llamar user segundo que me voy a dar de baja acá si no joden voy a crear slice vamos a tener el name por acá el initial state por acá y reducers de vuelta nosotros podríamos tener un set user y un set authenticating ¿verdad? pero eso nos restringiría eso no en realidad más que restringirnos nos salía más complicado el hecho de testear entonces en vez de hacer eso ¿por qué no hacemos un started authenticating por así decirlo que recibe un state y ¿qué va a hacer? authenticating es igual a true listo podemos ir stop authenticating recibe el state y state.authenticating va a ser igual a false de esa manera siempre no hay forma o sea nosotros siempre sabemos que este va a devolver true y que este va a devolver false y no va a haber tutía no va a haber nada en el medio que nos complique y en vez de decir setuser podríamos decir user receive ¿verdad? que es algo parecido pero no usamos la palabra set así no nos mal acostumbramos en este caso sí vamos a tener un payload que va a ser el usuario y el payload action va a estar recibiendo un user yo tenía un ejemplo por ahí que si usábamos setuser hubiéramos puesto user o null porque tal vez en una de esas quería que sea null ¿cuántas posibilidades hay que pasa en eso? no sé el state.profile va a ser igual al usuario por acá vamos a agarrar y exportar actions reducer equals to user slice vamos a agarrar el action el reducer del user slice vamos a exportar por defecto el reducer y vamos a exportar las acciones que definimos que las tenemos por ahí arriba stop authenticating start authenticating user received y de hecho podríamos hacer un user clear user y este podría tranquilamente ser la acción que nosotros ejecutamos cuando cuando el usuario se desloguea ¿verdad? todas estas cosas serían fáciles de testear tenemos user receive y clear clear user no sé cómo me sale de dónde de actions como les decía les voy a mostrar un poco cómo sería un selector para quienes no saben los selector se usan para de alguna forma memorizar digamos cuando tenés que hacer procesos matemáticos que que no querés que o sea que querés que no sucedan ni en tu componente porque claro vos agarrás y traes digamos cosas de tu backend digamos que tenemos una lista de usuarios por así decirlo y nosotros dentro de nuestro componente queremos filtrar algunas cosas del usuario o algunos usuarios con algunas propiedades entonces en esos casos en vez de hacer la parte matemática el filter digamos el proceso matemático dentro de lo que sería el componente que haría que renderice nuestro componente lo ponemos dentro de un selector ¿verdad? y de esa manera hacemos que funcione todo más rápido y que performe mejor entonces yo voy a hacer un get user state que básicamente va a recibir el state que es de tipo root state recuerdan root state es de combina bueno ahora tiene solo banner lo ven por ahí pero más adelante va a tener el usuario y me va a devolver el el state este ¿no? vamos a llamarlo ahí ahí está y por ejemplo si quiero agarrar y traer el user profile voy a hacer algo así como create yo de todas formas uso selectors un montón create selectors incluso para traer las keys no sé no estoy 100% seguro que sea lo mejor get user profile pero yo lo uso el user state user state recibe el usuario y el usuario o sea recibe el el re-user del usuario y el usuario voy a agarrar el profile por alguna razón no me lo tomo el user state user bueno ahí está listo y de la misma forma podemos ver si el usuario está autenticado con un selector ¿no? is user authenticated y acá haríamos un create selector get user state donde agarramos el usuario o sea el store del usuario y básicamente devolvemos el usuario está logueado o no haciendo utilizando las dos estamos haciendo que está haciendo fold-down bueno ya tenemos todo armadito faltaría que importemos todo lo que es el usuario acá que definamos por acá de que el initial state del user va a ser user initial state y que dentro del red user va a haber uno que se llama user listo vamos a cerrar el store vamos a cerrar todos estos y ahora viene la parte de los test ¿verdad? yo generalmente creo una carpetita que se llame test pero para hacerlo más sencillo lo voy a poner acá adentro así cuesta menos digamos encontrar los archivos vamos a hacer uno que se llame slice.test.typescript perdón antes de hacer esto vamos a hacer un thunk vamos a hacer un thunk por acá thunks y dentro de estos thunks vamos a crear uno que se llame por ejemplo authenticate vamos a autenticar el usuario vamos a importar algunas cosas primero aunque todavía no sé bien qué va a importar así que vamos a hacer un export authenticate vamos a recibir un body qué es lo que se hace cuando se autentica generalmente tenemos un email de tipo de string y un password ¿no? si tienes un poquito más vamos a estar devoliendo algo que se llama adthunk que es lo que les mostré que estaba en el store que era una inferencia de algunas cosas y este upthunk me va a pedir que siempre haga algo asincrónico recibiendo un dispatch como primer elemento como primer argumento y también podría recibir un get state como segundo aunque no lo voy a estar usando así que lo voy a sacar acá adentro voy a ¿qué vamos a hacer? vamos a agarrar y primero vamos a dispatchar vamos a tener que hacer un request a la base ¿verdad? vamos a crear una carpetita por acá que se llame API vamos a tener un index y lo que vamos a hacer ahí adentro yo ya tengo instalado Axios Axios y vamos a traer Axios response para poner tipos pero Axios y vamos a importar el usuario porque vamos a querer saber de qué tipo es la respuesta que vamos a recibir esto lo vamos a traer de Redux Modules Users Slice porque ahí está definido tipo y vamos a exportar una función que se llama Login el usuario se va a loggear una función asincrónica que recibe un body de vuelta el body es el tipo tiene email y tiene password ¿verdad? y qué va a devolver como vamos a estar devolviendo una respuesta de Axios vamos a devolver una promesa que va a ser un Axios response de tipo usuario vamos a hacer una wave por acá Axios punto post esta ruta no existe pero vamos a poner que se llama post y por último vamos a pasarle el body esto que autoformató fue Preacher por eso se te queda la duda ya tenemos la función vamos a hacer el request y vamos a estar devolviendo una promesa que tiene dentro de su data un usuario entonces ¿qué vamos a hacer acá? vamos a estar haciendo el pedido primero vamos a estar haciendo el pedido del usuario cuando autenticamos vamos a agarrar y vamos a hacer una wait login ¿verdad? y le vamos a pasar el body y nosotros vamos a querer obtener ¿qué? el data de acá ¿verdad? el data va a ser un usuario si nos fijamos el usuario es de tipo user ¿por qué lo definimos del otro lado? claro y esto puede fallar ¿verdad? entonces lo vamos a meter dentro de un try y vamos a meter un catch por acá esto se va a autoformatear ¿y qué vamos a hacer? bueno cuando recibimos el usuario vamos a tener que guardarlo en el store vamos a despachar una acción que se llamaba user receive ¿verdad? user receive user receive vamos a ahí está símbolo opa user receive ahí está y le vamos a estar pasando que el usuario y vamos a despachar también una acción dentro del banner que diga cuando el usuario se autenticó dispatch se me dio vago yo así que quiero que me autocomplete user authenticated y no le tenemos que pasar absolutamente nada esa es la gracia también de crear una acción de este tipo ¿no? porque luego que no es un setter nosotros vamos a saber que esta acción va a ejecutar lo que nosotros queremos en el caso que algo malo suceda vamos a crear no sé por ejemplo on user authentication error por así decirlo y vamos a crear un state.message que sea we are experiencing some issues while authenticating the user y el state.type va a ser un banner type error y saben que como no vamos a usar el warning lo voy a volar acá tenemos estos dos en el caso de que algo malo suceda vamos a importar del slice este y vamos a dispachar esta acción y listo así ya tenemos nuestro thank tenemos nuestro thank que cuando nosotros lo llamemos de nuestra UI va a pedir los va a hacer el request va a historiar en Redux el user y va a definir dentro de nuestro banner que digamos podríamos pensarlo como si fuera podría ser un no es un banner digamos es un mensajito podría ser un toast como para que se entienda es un mensajito que va a aparecer en verde success o si hay algún error va a aparecer en rojo error con el error que definimos por acá ¿verdad? bueno empecemos vamos a testear por acá vamos a crear un slice.test.typescript ¿verdad? bueno ¿qué son las cosas que necesitamos? vamos a importar el reducer vamos a importar banner type vamos a poner acá from el slice vamos a importar el initial state y vamos a importar estos dos unuser authenticated y me está faltando exportar este otro que no lo exporté por acá entonces tengo todo lo que voy a querer testear que básicamente es cada una de las acciones vamos a hacer un describe banner actions y lo primero que vamos a decir es vamos a testear de que si nosotros vamos a testear el initial state básicamente debería defaultear al initial state ¿cuándo? cuando la acción vamos a hacerlo que cuando la acción que nosotros le pasemos sea un define o no exista básicamente tipo unknown por así decirlo no es ninguna de las acciones que tenemos acá podría ser cualquier cosa esto nosotros sabemos expect sabemos que queremos que sea el initial state o sea básicamente si nosotros agarramos y despachamos cualquier acción que no sea la que tenemos el state que nosotros vamos a estar esperando queremos que sea igual al initial state que tiene por acá o sea nul y nul después cuando nosotros vamos a testear ahora vamos a hacer debería should set a success message when the user is authenticated ¿verdad? y para hacer esto bueno vamos a definir el mensaje vamos a definir el tipo el tipo lo sabemos uy por dios el tipo es de banner type success y vamos a definir acá vamos a decir bueno perfecto el state es igual el order con el initial state y después le vamos a estar pasando la acción la acción que vamos a estar utilizando es esta y no le tenemos que pasar absolutamente nada y que vamos a estar esperando vamos a hacer un expect que el state este después de aplicar esta acción tenga una propiedad puja property message y que sea igual a esto que voy a definir acá que bien podría yo agarrar y decir por ejemplo banner messages que es un objetito y lo podemos llamar no sé así tal cual ponele y creamos uno para este también de manera de hacerlo más prolijo ¿verdad? acá reemplazamos y acá reemplazamos banner messages y nosotros podemos ahora importar esto acá entre el slice y ya saber que cuando nosotros hacemos un user authenticated vamos a querer tener ese mensaje y vamos a querer tener no hace falta no, acá sería banner type punto success ¿verdad? vamos a borrar esto porque no lo necesitamos y voy a hacer y acá yo la podría agarrar hacer npm run test y si Dios me acompaña todo funciona ahora vamos a hacer el otro que es cuando hay un error en la acción should ser an error when the user is not authenticated vamos a ver esto por acá vamos a ver esto por acá y esto va a ser error y si se fijan con estas tres cositas yo ya testé todas mis acciones ¿cuánto tiempo me tomó? dado que lo hice de esta forma dos minutos es fácil de leer si es fácil de entender ustedes me dirán vamos a hacer lo mismo por acá con el user vamos a agarrar y crear un slice es punto test punto typescript vamos a agarrar y traer el initial state vamos a traer las acciones y el user no sé si voy a mostrar todas porque eso va a tomar tiempo pero start authenticating nosotros no estamos haciendo esto así que la voy a borrar vamos a hacerlo más sencillo el start authenticating sería el loading spinner por así decirlo vamos a agarrar y traer clear user y user recibe ¿verdad? listo vamos a hacer describe vamos a estar testeando las user actions y aquí vamos a hacer también vamos a hacer el initial state lo voy a copiar y pegar así más fácil lo mismo o sea cuando hay initial state el default debería ser siempre que no que el tipo no sea uno de los que se espera el initial state sería este y ahora vamos a testear on user on user received nosotros vamos a testear básicamente que el usuario se recibió bien acá voy a copiar así no pierdo mucho tiempo fíjense de que vamos a mandar que tenemos que mandar acá a un usuario ¿verdad? entonces voy a crear el usuario por aquí a ver si lo tengo guardado en algún lado yo como estuve jugando con esto antes acá tengo un usuario y se lo voy a estar pasando si se fijan este me va a estar esperando un user ¿verdad? payload user si yo no le mando bien todas las cosas va a chillar y esto es la gracia de TypeScript también les estoy enseñando a testear con TypeScript y vamos a estar esperando al final que el usuario se iguala este new user a user receive to have property ¿qué es lo que estamos pasando? ah profile lo llamamos profile ¿verdad? la verdad y ahora está todo bien y vamos a estar testeando también ¿qué pasa cuando reseteamos el usuario? es más que resetear on user logout nosotros vamos a querer resetear el usuario ¿no? entonces vamos a agarrar clear user y vamos a esperar de que el profile sea nul y con esto muchachos hemos terminado de testear todos nuestros slides ¿qué nos queda? el thunk que tenemos acá vamos a crear un archivito que llame thunk punto test punto typescript y vamos a empezar a importar algunas cosas lo primero es una librería que se llama configure store porque nosotros vamos a necesitar algo que emule nuestro store para poder testear fácilmente dado que nosotros implementamos thunk dentro de rivers vamos a importarlo vamos a traer el initial state el store authenticate de nuestro thunk de acá nuestro thunk básicamente el payload action del redax toolkit y después por acá o en algunas utilidades que voy a estar utilizando y esto lo vamos a llamar user receive porque así se llama lo primero que voy a hacer es nosotros hacemos un request acá ¿verdad? pero a mí no me interesa testear el request lo que me interesa testear es ¿qué pasa cuando devuelve el usuario? ¿y qué pasa cuando no devuelve el usuario? entonces yo voy a hacer un mock que se hace de esta manera ¿a qué? a mi librería a API esto resuelve de la misma forma que yo fuera haciendo así más o menos hasta llegar a API barra index no necesito hacer nada de esto porque alguna configuración posiblemente T-Slink o algo así me entiende que la ruta es source por lo tanto yo pongo API esto va a ser igual a API barra index después voy a necesitar requerir API ¿por qué requerir? no me acuerdo o sea ¿por qué no hacer import? no me acuerdo pero me acuerdo si de que leí que tenía que ser así por lo tanto se los explico de esta manera API es igual a require API lo que estamos mockando ¿está bien? porque nosotros vamos a querer de todas formas acceder a las funciones vamos a tener que crear una variable que se llame middleware dentro de la cual vamos a estar utilizando Thumbs que estos son los middleware que usamos y básicamente para que entiendan estamos haciendo algo parecido a lo que hacemos acá no perdón acá vamos a estar creando configurando un store básicamente pero un store mock un stock de mentiritas vamos a agarrar y crear un mock store que va a ser un configure mock store con los middlewares y vamos a hacer un describe de user user Thumbs ¿verdad? esto es lo que vamos a estar testeando entonces ¿qué vamos a testear? cuando when calling when calling authenticate and the user is retrieved ¿verdad? entonces vamos a querer esto lo voy a hacer con un before each vamos a hacer actions ahora les voy a explicar payload action de tipo any no tengo ni idea qué es lo que va a traer después aunque en realidad sería user me parece a ver no no tengo no tengo forma de saber de qué va a hacer voy a crear un new user que en realidad yo lo tengo por acá ya que lo voy a copiar y ahora en el before each vamos a estar haciendo un request vamos a estar emulando el request lo primero que voy a hacer es API este de acá punto la función que quiero moquear punto moque como ya está moqueado todo el módulo perdón punto login y por aquí voy a hacer algo es una función que tiene Jest que se llama moque return value once básicamente o sea me va a devolver el valor moqueado una sola vez y que le voy a estar devolviendo va a estar devolviendo una data que va a ser el user ¿verdad? esto sería como la respuesta de Axios después store store es igual a mock store y le voy a estar pasando el initial state que si ustedes después quieren agarrar el API initial state quieren agarrar y probar algo donde necesitan que el state tenga un valor diferente inicialmente van a tener que hacer algo parecido a esto y acá adentro van a jugar con los valores digamos o sea van a devolver todo y a cambiar lo que quieran cambiar pero para este ejemplo no es necesario y vamos a hacer una wait store.dispatch vamos a dispachar ¿qué cosa? Authenticate que va a estar esperando un email vamos a llamarlo test arroba mytest authenticate .com y la password va a ser muy difícil 1, 2, 3, 4 básicamente actions que está de acá va a estar guardando lo que sucede después que pasa todo esto de manera que vamos a hacer store.getactions también es de esta librería y vamos a testear ¿qué pasa cuando está todo bien? we should store the user en realidad ahora que lo pienso claro no en realidad no estamos el before each voy a hacer un par de cambios acá vamos a mover esto por acá vamos a mover esto actions vamos a definirlo por acá y todo esto de acá vamos a traerlo acá porque no lo vamos a necesitar todo lo demás y esto const perfecto si yo agarro y hago un console.log de actions lo que voy a estar seguramente lo que va a pasar es que me va a devolver que se despacha el usuario que se recibió con el usuario que le estoy mandando y el user authenticated es un array que me va a estar devolviendo estas dos cosas ¿cómo las testeo? user authenticated no va a dar decidir nada ahora me acuerdo porque lo había hecho de esa forma voy a devolver para atrás porque tenía una razón y la razón era que we should store the user entonces vamos a estar probando eso y también vamos a estar testeando we should set the banner to no sé cómo se llamaba así que voy a simplemente copiarlo y user authenticated básicamente ¿cómo hacemos esto? bueno yo lo hago de esta forma en muchas formas básicamente mi acción va a ser aquella que dentro de la lista de acciones que hay encuentra alguna cuya cuyo tipo sea igual a user receive al tipo de user receive o sea si yo agarro esta acción y hago punto type me va a devolver un string ¿verdad? y le voy a estar esperando que sea igual el payload a el user el user lo voy a poner por acá para que funcione y por otro lado y después lo que le voy a decir es que espero que esta acción no sea un define o sea si me encuentra una acción cuyo tipo sea el tipo que estoy esperando user receive y que el payload sea que estoy esperando si si esto no devuelve un define es que él encontró las dos cosas y por otro lado voy a estar esperando todo el payload no me va a interesar acá porque esta acción no espera nada entonces voy a estar esperando que el tipo sea este autenticator autenticator no podría que tenga un autocompli import y vamos a probarlo todo funciona bien pueden ver puedo agarrar bueno puedo ir uno por uno en realidad viendo acá vamos a poner thumbs para solamente testear estos y van a ver que todo sale bien y bueno en realidad no sé si tiene sentido mostrarles prefiero no mostrarles lo que sería el clear porque creo que se lo van a imaginar y aparte en realidad el clear no hace falta testearlo ah falta testear que es lo que pasa cuando cuando algo sucede mal lo que sucede cuando algo sale mal the user is not retrieve básicamente vamos a hacer un mock ¿cómo se llama este? reject once creo que se llama si alguno se acuerda el nombre a ver yo no estoy seguro un segundo mock rejected mock rejected acá este en realidad no sé si tiene que tener un value de hecho no estoy seguro si va a funcionar pero no importa lo más probable es que esto va a reyectear por lo tanto should not store the user to be undefined y esto debería ser esto no lo probé así que no sé si va a funcionar de esta manera voy a tirar este errorcito a ver si esto funciona o sea cuando no está logueado cuando tira un error vamos a caer acá y vamos a empezar a testear user receive ok no vamos a querer esperar de que se ejecute el user receive y vamos a querer esperar que se ejecute este banner a ver si funciona y funciona todo bien bueno esto es todo lo que quería mostrarles de esta forma pueden ver que lo que estoy testeando dentro de los thanks son las acciones que se ejecutan espero veo que son los tipos y que cuál es el payload que mando y dentro de los slides o sea las acciones testeo los diferentes valores que puede tomar el state durante la vida de Arpidux ¿Dudas? ¿Preguntas? Tengo una pregunta muy buena en la presentación quería saber si ustedes en su aplicación tuvieron que testear flujos o sea digamos no una acción en particular sino como un flujo de o sea de procesos por ejemplo nosotros ahora en la aplicación que estamos haciendo tenemos que testear un checkout y estamos viendo cuál es la mejor manera para el checkout de comprar un producto estamos viendo cuál es la mejor manera para implementarlo que se yo pero quería saber si habían se habían enfrentado algo parecido que tenían que no testear una en particular sino un flujo de cosas y mirá a ver esto es lo básico después vos tenés los intervention test los end to end ¿verdad? y para eso podés usar muchas herramientas hay una que se llama Cypress creo que te permite tenés yo había usado una herramienta que se llamaba Nightwatch algo así en el pasado que te permitía testear creo con Javascript toda la digamos todo un flujo no tengo mucha experiencia con eso de hecho soy nuevo haciendo test pero creo va por ese lado digamos si tenés que testear un flujo entero lo más probable es que tengas que testear en tu end vas a tener que armar un entorno de testeo con una base de datos test y vas a tener que probar qué es lo que sucede desde que el usuario entra a la página renderizando el browser y haciendo todo el proceso del checkout en tu caso claro buenísimo gracias ¿alguna otra duda? bueno a mí me quedó bueno todo muy bueno muy bueno la verdad que yo usé Redux muy poco pero nada cuando lo usé no hice los test así que está bueno para tenerlo en cuenta pasa el problema que hay generalmente es que le tenemos miedo a los test pero si ustedes si nosotros como desarrolladores podemos testear lo que hacemos primero que ganamos confianza después se nos empieza a ocurrir no sé a mí a veces que se me ocurre hacer el test antes de describir el código pero eso se gana a partir de que aprendes a utilizar la herramienta y uno de los problemas más grandes que tenemos cuando testeamos es que no sabemos qué testear literalmente me pasó un millón de veces tengo que testear algo pero no sé qué es lo que tengo que testear bueno mi experiencia entre Redux es unit testing testeas todas las acciones definís las acciones sin ningún tipo de setter o sea la definís bien exacta las cosas que vas a estar esperando de manera que no sea ninguna caja negra sino que sea todo blanquito lo que está acá adentro y que podamos saber qué es lo que se espera y después los tags son qué acciones se dispachan eso es lo que nosotros testeamos en la aplicación en la que estoy yo y después si me preguntan dentro de lo que son los componentes bueno ya ahí es otro mundo no tengo ni idea me tengo que poner a investigar no sabría no sabría darles una darles una buena respuesta también ¿podrías después pasarme el código así lo subimos y lo ponemos en el video también por si quieren ver este ejemplo tenerlo como ayuda a memoria ¿será posible? sí obvio que sí bueno les agradezco que me hayan aceptado dar la presentación en español porque no tenía ganas de hablar en inglés sinceramente si alguno de ustedes hubiera querido que hable en inglés lo hubiera hecho por ustedes pero no estaba en ese estado de humor digamos así que bueno yo voy a estar compartiendo ahora después el código y bueno espero que les sirva no sé a mí el aprender esto fue el antes y el después para empezar a escribir el texto básicamente y dormir tranquilo a la noche y ustedes pasaron muy buena presentación gracias Dami muy bueno gracias saludos muy bueno hasta luego chau chau